Muy buenas chavales, yo soy Jonic y aquí os traigo una parte de la permanentidad del dinero que aparte de matar con el francotirador y ganar muchos puntos, también los ganamos con el doctor chungo, ¿vale? mirad los puntos que estoy haciendo con el francotirador, ¿vale? lo estáis viendo, pues ahora veréis, se ve que un compañero tira un mono o algo y los zombies, mirad, ahora veréis, los zombies, veis, mirad, pum, veis el doctor chungo al matarlos, también me da, la perma prende el dinero, ¿veis? también me da puntos la perma prende el dinero, es una cosa que descubrí hace poco, yo la quería, os la quería enseñar, aquí lo vierais, ¿veis? el francotirador, dos puntos con el francotirador y junto con el francotirador la perma del doctor chungo, ¿lo veis? a veréis, a ver si me tiro aquí, ¿lo veis? os dais cuenta, pam, la verdad es que está bien, aquí alguien le ha dado a las brujas y bueno, espero que os sirva la ayuda y si os gusta darle like y suscribiros, hasta pronto amigos